Con motivo a la celebración del Día del Arquitecto, el presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Aragua, Luis Gómez, invitó a todos los profesionales del área al acto solemne que se realizará el 4 de julio en la Plaza Bolívar de Maracay a las 11 de la mañana. Estaremos celebrando, como ya todos saben, el 4 de julio el Día del Arquitecto aquí en Venezuela y precisamente ese día a las 11 de la mañana tendremos el acto solemne que tradicionalmente hacemos en la Plaza Bolívar de Maracay y bueno, invitamos a todos los arquitectos a que nos acompañen ese día a presentarnos ante la Estatua del Libertador y llevar la ofrenda.